Bueno, el día de hoy Brasil presenta un pedido de auxilio porque se han quedado sin medicamento, sobre todo para intubación. Ya saben que se requieren diferentes medicamentos para dormir a las personas y hacer este proceso porque están teniendo muchísimos casos. Nada más en Sao Paulo, que es el área con más crecimiento, más rica, por decir, de Brasil. Hay una lista de espera de 500 personas para ingresar a los hospitales y han tenido un aumento esta última semana del 110% en personas en los hospitales. Y además, obviamente también preocupa el suministro de oxígeno. De hecho, el día de hoy se reunió al presidente Bolsonaro para hablar sobre la situación. Bueno, ya sabemos que él le sale por un oído, él entra por el otro, le vale queso, pero sí está hablando él de embargar inventario excedente de industrias farmacéuticas para darle a los hospitales que están sufriendo problemas. Sin embargo, dijo que el problema de la intubación, él le llama el kit de intubación, que es el oxígeno, los sedantes, los energésicos y los bloqueadores musculares, es responsabilidad de los municipios. O sea, que no es responsabilidad de la federación. Sí, posible. Sea o no sea su responsabilidad, la responsabilidad de que el COVID esté así, pues es de él, sinceramente. Bueno, pues así las cosas en Brasil. Qué fuerte, hombre. Un saludo a toda la comunidad que nos ve allá, que no son muchos en Brasil por el tema del idioma, pero sé que sí hay comunidad brasileña viéndonos. Les mando un fuerte saludo. Cuídense porque pues parece que va a estar complicado y sobre todo la hospitalización. Ahorita está súper saturada en muchas zonas de aquel país y el efecto que vemos europeo y brasileño, pues posiblemente lo vamos a ver al rato en otros países de Latinoamérica. Por eso Colombia, Argentina, Uruguay, Perú.